Bueno, entonces me dijeron que crearon el grupo, solo falta entonces que me agrede En cuanto a los videos que subí, está por parte, está una parte, una segunda parte, como es bastante largo De hecho, de este podría salir hasta cuatro partes, para no estar subiendo videos de más de media hora Por claro, no creo que nadie se quiera poner a ver un video tan largo, o sea, no es más fácil verlo por parte Entonces, por eso fue que lo hice de esa manera La idea es que para la hora del examen, pues, puedan revisar todas las notas Y puedan revisar todos los conceptos y todo lo que necesiten revisar Todo lo que ya esté grabado va a quedar, todo eso va a quedar ahí por bastante tiempo, de hecho Inclusive para el futuro Bueno, bien Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es continuar con la parte de cinemática de partículas Recordando lo que estábamos viendo en la clase anterior Estábamos viendo lo que era en sí la dinámica, cuáles eran las diferencias con la estática La idea principal era que en estática, como teníamos que poder ser igual a masa por aceleración Pero la aceleración era cero Entonces, podíamos concentrarnos más como en estudiar Cómo las fuerzas se distribuyen en los cuerpos En este caso no me interesa tanto la fuerza Luego, en algunas aplicaciones voy a ver eso, pero no tan así Siempre es una componente estática La parte dinámica se usa hasta cierta aplicación Si quisiera realmente de manera dinámica ver cómo fluye o cómo se distribuye la fuerza de un elemento Lo más que podría ser más sencillo es acudir a un modelo de computadora Que no lo voy a hacer acá Esta clase es teórica, o sea, son fundamentos más que todo No voy a entrar a aplicaciones Las aplicaciones las van a ver en ingeniería sismo resistente Pero si no entienden esto, pues les va a ir súper mal el sismo, obviamente Entonces, la idea es que esta es la base Estas son las fundaciones para los fundamentos para ingeniería sismo resistente Entonces tienen que tratar de entender esto lo mejor posible Como les digo, tengo aquel ejercicio pendiente que lo voy a subir luego Ahí no tengan cuidado con eso Simplemente es cuestión de tiempo Pero para el día del examen va a estar todo, espero al día, pues Y se va a evaluar hasta donde está, hasta donde hemos llegado Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser continuar con un par de ejercicios más Yo tengo este ejercicio El ejemplo 2 Lo que quiero ya es que quede claro en su cabeza Cómo se trabaja esto, digamos, la parte al menos de la cinemática Esta parte de la cinemática que es como introductoria de hecho Porque se va a volver un poquito más complicado más adelante Pero estos son los típicos ejercicios de física que han hecho, obviamente Lo hicieron en física secundaria y lo volvieron a hacer en física aquí Supongo, porque tendrían que haber visto física para hasta aquí Física 1 es esto Creo que no necesariamente física 2, pero sí física 1 Entonces el ejercicio dice La posición de una partícula en movimiento rectilíneo O sea, en movimiento rectilíneo sobre el plano horizontal Está dada por Esta es una función Obviamente me tienen que dar una función Porque se va a trabajar con derivación, obviamente, integración Lo que integro son funciones En este caso me tienen que dar una función Cómo llego a esa función Es otro tema De hecho son modelos Pero no es el punto de esta clase El punto es que ya tengo la función Ya si eran aplicaciones más avanzadas Saber de dónde saco esa función Para la posición en función del tiempo De hecho, es una función como pueden ver De tercer grado, es cúbica Entonces, dónde t está dado en segundo Y obviamente esto, como pueden ver El factor común de todo ello Ahí podrían ver Obviamente son los metros El factor común de todo ello O sea, que la posición está Obviamente dada en metros Entonces, x en función de t Lo que me dice es Determine la distancia total Viajada al cabo de 10 segundos Ok, ¿a qué se refiere el problema en sí? Ya lo vamos a ver Perdón, este es el 3 Entonces, este sería nuestro ejemplo Número 2 También en el grupo Obviamente les puedo Compartir las notas De los que veamos Trabajando acá Para que no lo estén haciendo de más Entonces, básicamente lo que tengo en este caso Es Digamos Bueno, voy a hacer esto grande Trabajar mejor Tengo una partícula Tengo Una partícula Lo voy a considerar como este objeto Y dice de que esa partícula Lo que hace es Que se mueve Sobre un plano horizontal Bueno Me va a costar hacer un plano horizontal Pero voy a tratar de Ok Entonces dice que se mueve En un plano horizontal O sea Que se mueve Sobre un plano horizontal Se mueve En una sola dirección Recuerden que estamos Viendo ahorita Una sola dirección Nada más No estoy considerando Otra dirección Nada más O sea Que ella se puede mover Ya sea Hacia acá O hacia acá Pero siempre Siempre sobre esa misma dirección Ok Entonces Tengo una función Y la función Ya se las mostré Es la que aparece En la diapositiva Y lo que voy a hacer ahora Es Determinar Cual es la distancia total Viajada De por esta partícula Entonces El paso uno sería Uno Sería determinar La velocidad En función del tiempo Y se expresa Obviamente Como velocidad En función del tiempo Entonces Lo que a mí me dan Es la posición En función del tiempo Y la posición En función del tiempo Es lo que me da Es el dato del problema Es la siguiente expresión Ok Entonces Esta es la expresión Para la posición En función del tiempo Esto es dato del problema Esto ya me lo dieron Obviamente Si yo quiero calcular Entonces La velocidad En función del tiempo ¿Qué debería hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? Si tengo la posición En función del tiempo Y lo que quiero Es la velocidad En función del tiempo ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que debería hacer Con la función De la posición? ¿Cuál es la relación Que hay entre posición Y velocidad? Tengo que derivarla La razón de cambio De la posición O sea La pendiente O la razón de cambio De la posición En función del tiempo Matemáticamente Físicamente Es la velocidad Es la razón de cambio De la función Ok Entonces Lo que voy a hacer Es decir Bueno La velocidad Entonces En función del tiempo Sería Tomar la derivada De x De t Obviamente Derivar esta Función Con respecto al tiempo Es lo que me está diciendo Me está diciendo Que derive Todas las variables Obviamente Que lleven tiempo Y entonces Lo que voy a hacer Es decir Bueno La derivada De esto ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la derivada De? 3t al cuadrado Ok 3t al cuadrado Menos ¿Cuánto es la derivada De esto? 30t 30t Más La derivada De esto es 50 ¿Cuánto es la derivada De una constante? 0 Entonces no lo tomo en cuenta Y esto va a estar En unidades de Metros por segundo Recuerden Que es velocidad Entonces tiene que estar En unidades De metros por segundo Entonces ya tengo Una función ¿Verdad? La velocidad En función del tiempo Que me interesa Y ahora lo que tengo que hacer Es determinar Los puntos críticos La primera Que da Adelante Es la La función De la posición Si la posición Y está todo el problema Sin eso no puedo hacer nada Y esa es la Es la función De la velocidad ¿No? Si la otra Es la velocidad La derivada De la posición Con respecto al tiempo Es la velocidad La derivada La derivada de X O de Y Depende De cuál sea Mi posición Ya sea Si en el eje Horizontal O en un plano O sea En una dirección O en la otra dirección Del plano Depende En cuál sea Ahora lo que tengo que hacer Es determinar Los puntos críticos Porque recuerden Esta partícula Estoy diciendo Se mueve En ambas direcciones Entonces ¿Cómo sé Cuando cambia De esta dirección A la otra? ¿Qué tiene que pasar? Y cuando se detiene ¿Cuánto es la velocidad? Ok Entonces tengo que determinar Cuáles son esos puntos críticos Que son cuando La velocidad es cero Entonces El siguiente paso sería Bueno Que en otras palabras Es Verdad La velocidad El tiempo Cuando la velocidad es cero ¿Se entiende la idea? No Es cuando se tiene que detener El tiempo Cuando la velocidad es cero Es cuando se detiene Y cambia De dirección Obviamente Ok Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer En ese caso? Ya tengo la función De la velocidad Entonces Para saber Cuando esta función Se vuelve cero ¿Qué hago? ¿Igualarla a cero? No Entonces voy a decir Voy a tomar Ok La velocidad En función del tiempo Igual a cero Tiene que ser cero Y lo que voy a tomar Es la función Ok Ya lo tengo Ahora ¿Qué tengo que hacer? Esta es una función Cuadrática ¿No? Entonces tengo que resolverla Usando mi calculadora Utilizando Eh Decir Bueno El tiempo Tiene que ser Menos b Menos b Más Menos Todos nos sabemos Esta fórmula Memoria Raíz cuadrada De b cuadrado Menos 4a Por c ¿Entre cuánto? Ok Entre 2a Entonces es la fórmula Que voy a utilizar Ok Entonces lo que ahora Voy a hacer es sustituir Recuerden Recuerden O sea Cuál es a Cuál es b Cuál es c Todo Recordamos eso De secundaria Entonces menos Menos 30 Más menos Raíz cuadrada De que cosa Menos 30 al cuadrado Menos 4 Por ¿Cuánto es a? 3 3 Y b C perdón 50 50 Esta raíz continúa Esta raíz continúa Dividido entre 2 A Y a es 3 ¿Verdad? Ok Si resuelven eso Van a obtener Un tiempo t1 Que es igual Porque recuerden Que van a obtener Dos raíces de la función Pueden verificar el dato Y t2 Que es igual a 7.88 Segundo Ok Yo tengo esos dos tiempos O sea Y los dos tienen sentido En este caso No tengo ningún tiempo negativo Como en otro caso En el que puede tener Un tiempo negativo Pero no tiene ningún sentido Que significa Que en este caso Sigue un hecho De que La partícula se mueve de un lado Cambia de dirección Y se mueve hacia otro lado Ya En un tiempo Este es el tiempo Donde cambia de posición Y se mueve Al otro extremo No estoy obteniendo Ninguna componente negativa Del tiempo Que no tiene sentido Estoy obteniendo dos tiempos Que son los tiempos Cuando cambia de posición Cuando va de un lado A otro lado Básicamente eso Es lo que estoy obteniendo No sé si me entienden Los negativos Son los que no tienen sentido Pero Los negativos Solo indicarían Que se mueve En una sola dirección Porque solo tendría un tiempo ¿No? O sea Sería el único tiempo Cuando cambia de posición Cambiaría de posición Una vez En este caso Está cambiando de posición Dos veces O sea Voy a adelantarme Al ejercicio Tal vez para que lo puedan ver Más o menos A que me refiero Ya lo tengo resuelto acá A lo que me refiero Es que Un tiempo Cuando llega acá Cambia una vez Y luego Vuelve a cambiar Ya Esto es más o menos Proyectado sobre un plano Obviamente Pero realmente se mueve En una sola dirección O sea Se mueve digamos En una sola dimensión Pero si cambia De un lado a otro lado Ya O sea Cambia De este lado A este lado Luego a este lado A este lado Pero obviamente Todo sobre la misma línea Porque recuerden Que es un movimiento Rectilíneo Aquí pareciera Que se está moviendo En dos dimensiones Pero para que se pueda ver No es lo que realmente Está pasando Tan claro Tan claro Tan claro con esa parte Entonces uno Es cuando se mueve Cambia de posición Hacia un lado Y el otro Es cuando cambia de posición Hacia el otro lado En el ejercicio anterior En el caso De la bola Que lanzaba hacia arriba Del edificio Solo se movía Solo cambiaba una vez Llegaba hasta arriba Y bajaba Y por eso Tenía un T2 O T1 No sé cuál De los dos Era negativo Que no tenía Ningún sentido Que más bien Era como decir Ok Si pudiese ir A traje en el tiempo Que otra cosa Podría pasar Pero recuerden Que no pudiera Traje en el tiempo Entonces no me sirve De nada Ok Entonces Ahora que tengo Ese tiempo Verdad Que son los puntos críticos Que es donde cambia De posición Lo que estaba buscando Básicamente Ahora lo que puedo hacer Es lo siguiente El paso 3 De este ejercicio Sería Identificar Tiempo relevante Y la posición De la partícula En esos tiempos Entonces Identificar Tiempo relevante Y la posición De la partícula En esos tiempos ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los tiempos Relevantes? Digamos Tiempo relevante Sería 0 segundos Cuando inicia todo ¿No? Donde está inicialmente Tiempo cuando cambia Cuando cambia De dirección Esos tiempos Son por ejemplo 2.113 Y 7.887 segundos Y el último Recuerden Regresemos al ejercicio ¿Cuál es el último tiempo Que me interesa? Que sería Digamos El relevante Sería Si veo El enunciado De mi ejercicio Determine la tensa Total viajada Al cabo de 10 segundos Entonces tengo que saber A donde está En 10 segundos También Si o no Esa es la idea Entonces Continuamos con esto Si lo que voy a hacer Es una tabla Voy a hacer una tabla Voy a poner Tiempo En este lado Voy a poner Tiempo En segundos Y acá Lo que voy a hacer Es colocar Una línea Vertical Y voy a poner Bueno La posición Obviamente Posiciones en metros Ok Entonces ¿Cuál sería Digamos El primer Tiempo Relevante? Cero Cero Segundo Ok Pero ¿A dónde Voy a evaluar A dónde voy a evaluar Esto Esto lo voy a evaluar En la función De la posición Obviamente Ok Entonces Lo que voy a hacer Es evaluar El tiempo Cero Dos Punto Once Tres Siete Punto Ocho Ocho Siete Y Diez Ya Esos son los tiempos Que voy a evaluar Entonces Luego Aquí tendría Si evalúo En esta función Ustedes lo pueden tomar Tendría La primera Sería A ver Voy a hacer la primera Porque es la más sencilla O sea Todas son fáciles Obviamente Solo voy a evaluar Pero La primera La puedo hacer A ojo Tendría Cero Al cubo Cero Menos Quince Por cero Cero Más Cincuenta Por cero Cero Bueno Este es cuadrático Creo Este término de acá Ok Quince por Aquí tendría Cero al cuadrado Cero por quince Sigue siendo cero Aquí tendría Cero por cincuenta Cero Y lo único Que me quedaría Sería cuánto Ok Entonces la primera Es menos veinticinco La segunda Simplemente Sería tomar Esta de acá E irla Introduciendo En t No O sea Como lo han hecho Siempre De secundaria Y aquí vamos a tener En el siguiente caso Veintitrés Punto Once Tres Y luego Si introducen Esta En la función Va a obtener Menos setenta y tres Punto Once Tres También Y finalmente Aquí sería Veintis Menos veinticinco Menos veinticinco Tan claro Simplemente lo que hice Fue introducir la función Introducir el valor Dentro de la función De y obtener Cuanto es x X es lo mismo que s En este caso S en función de t X en función de t O sea No se confundan con esto Esto es lo mismo que X en función de t Ya Si la posición En función de t Esto es lo que La función se Realmente Y me lo hice Desde el problema Lo que pasa que Creo que aquí Tal vez No coincide Si no coincide Porque La fuente Donde traje el problema Lo tenía como S en función de t Y tal vez Al momento de Transcribirlo Se me pasó Esa parte Pero X en función de t Lo que voy a hacer Mejor va a ser Borrarlo Y escribir X Para evitar cualquier Confusión Bueno Voy a borrar esto Obviamente Ok Ahora si X en función de t Ahora si Bueno Ahora el siguiente Paso sería Construir una gráfica Para que la puedan ver Pero como no voy a perder El tiempo Construir la gráfica Porque Bueno Tomaría un poquito De tiempo Entonces se la voy a mostrar Ya hecha Y esta es la gráfica Entonces Lo que hice acá Fue la recta Entonces voy entre Menos 75 a 75 Y voy 0 Menos 25 Menos 50 Menos 75 25 50 75 Que son Más o menos Los puntos Entre los que me mantengo ¿No? Ok Entonces Que es lo que me dice Por ejemplo Me dice Ok En el tiempo 0 Inicio en menos 25 Si o no Y es lo que pueden ver acá Luego En el tiempo 2.113 ¿A dónde estoy? ¿En qué posición estoy? Estoy en 23.113 Entonces estoy acá En 23.113 Porque recuerden Esta gráfica está en metros Entonces estoy en 23.113 Luego En el tiempo 7.88 7 segundos Estoy en la posición Menos 73.113 O sea estoy a este lado Llegando a A los menos 75 Y por último Por último Estoy En el tiempo igual a 10 segundos Estoy en qué posición Menos 25 Entonces aquí lo que pueden ver Obviamente como les digo Todo esto ocurre en el mismo En la misma dirección Cambia en la misma dirección Pero si lo he hecho así No lo pueden ver Por eso fue que lo dibujé De esta manera Pero como pueden ver acá Bueno lo voy a subir Porque es lo mismo Esto se mueve Hasta acá Y se mueve hasta acá De esta manera De esta manera No se mueve Así porque no se mueve No se mueve en un plano Se mueve en una sola dimensión Que no puedo explicar Lo hice de esta manera Para que lo pudieran ver Si no lo pueden ver No pueden diferenciarlo Ok Ahora lo que me tocaría Sería Decir cuál es la distancia Cubierta total Y aquí bueno Cometí el mismo error Entonces lo que voy a hacer es Decir Esto es X 1 Esto es X sub 0 Esto es X sub 2 Esto es X Esto es X Todo esto son X Y puse S por error Prefiero trabajar con X Que con S Y lo que pueden ver acá Es lo siguiente Entonces esto es X total también X total Entonces ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo ¿Cuál es la distancia Total cubierta? Eso es lo que el ejercicio Me está preguntando ¿Cuál es la distancia Total cubierta? Entonces para eso Tengo que saber Cuánto es esta distancia Más esta distancia Más esta distancia No Entonces ¿Qué es lo que hago? Bueno Puedo decir Si agarro X sub 1 Y le resto X sub 0 ¿Qué es lo que tengo? Esta distancia ¿Verdad? Horizontal Obviamente no viene en curva Recuerden Lo hice en curva Para que lo pudieran ver Una distancia horizontal Entonces desde acá Hasta acá La diferencia Esta diferencia Me va a dar esa distancia Y tomo valor absoluto Porque luego Como voy a sumar No me interesa el negativo Quiero la distancia total Independientemente Si es negativa o positiva Por eso Lo pongo en valor absoluto ¿Está claro? Luego Más Necesitaría la diferencia Entre X2 Y X1 Para saber cuánto es la distancia Entre este punto Y este punto No Y su valor absoluto Por si me da negativo Porque al final Lo que quiero Nada más Es la distancia total Recorrida Y luego acá Restaría X3 Aquí tengo X3 Menos X2 Valor absoluto de eso Y lo sumo Si hago esa operación Aquí lo pueden ver Aquí está la operación Realizada La pueden revisar Con calma Si no estoy mal Son 192.45 metros La distancia total Cubierta ¿Se tanqueado? Ok ¿Se tanquea eso un momento? ¿Está copiado? Sí ¿Se tanquea eso un momento? Ok ¿Se tanquea eso un momento?